Hola, buenas tardes y bienvenido a Zorich Mi habitación No, no le hagan caso a la cama Imaginen que está bien tendida Le he visto el bosquecísimo Suizo Mamalón Pero realmente lo que les quería enseñar de mi cuarto es esto Si le das a estos Te tiro ahí Esto en lugar de una pegadera se convierte como en una fuente Hoy sí, hoy sí, pero como hoy estoy muy serio Porque estoy en una Pro de manejo De la clase S de Mercedes Benz Hoy solo diré me caga ser pobre Me caga No poder Vivir esta vida De gente nice Launch, aquí hay motores El nuevo 6 cilindros ¿Ven? Es el tamaño de la caja Esto es una caja de cambios De equipo acá Motor Esto es un turbo Aire frío Aire caliente Aire caliente Y algún día Como se cargan ahora los teléfonos Samsung Vamos a poder cargar el celular El celular no el coche Ahí tiene que llegar Y Se empieza a cargar la batería No No Que mamá Aquí está aquel motor Aquí están los turbos Y se gira Oh, 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 puto Están más afilados Aquí sale el aire caliente Caliente, entonces esto Si, güera Espérame Si, no quiero No Tiene que ser parado, abuelo, eh Si, güera Pero que no más Si, güera Güera El puto coche está bien, mamón Está bien, mierda Es una forma de que eso se ve acá Ahí decía Navigation No traigo a nadie atrás, güera ¿Qué chingados quieres que le ponga su cinturón? Se me hace que detecta tu chamarra ¿Neta detecto mi chamarra? No traigo a nadie No me importa Esta madre es como manejar un reposé, güey La suspensión es súper suave, güey Veníamos como a 60, que era el límite allá atrás Y... Agarramos una curva a la izquierda Y me frenó Frenó como hasta cuareta Tomamos la curva y luego volví a acelerar Hay masajitos tampoco Sí, güey Dale, güey Lo que yo comento, no mames O sea, si le das en su madre a un carro así, güey, es porque neta Estás bien pendejo Pero pendejísimo, güey No te vayas a solitar Qué loco, cabrón ¡No mames! Güey Qué chingón Esta sí no te la confío, flaco Sí, no, no, no No le doy, no A1 Solo Luego Luego lo estásando ¡Me pendejieron! ¡Me p sådan chingón! Los huevos en la garta Ja, 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 ja ¡Súper cag ako el churro! ¡Súper cagá! Aquí, pues aquí guardas la coca, las tachas, ya, para armar el fiesta. ¡Adiós! 27 horas en Europa, vamos de regreso a México. Gracias por vernos, gracias por seguirnos con la clase S. Por aquí en algún lugar va a aparecer el Instagram, el Facebook y xalala. Síganos, si les gustó el video, compártanlo. Ya sea que lo vieron hoy sábado o cualquier otro día. Me caga ser pobre, hoy me caga más que nunca, me caga. ¡Gracias!